Bueno, pues vamos aquí para rumbo a Ciudadarse, ¿cómo se llama el lugar donde está Jesús? Santa Rosa. ¿Santa Cruz? Santa Rosa. Santa Rosa. ¿Así se llama el panteón o...? ¿El lugar? El lugar. ¿Todo? ¿Por qué? Bueno, pues vamos aquí buscando para el lugar de Santa Rosa, a visitar la tumba de Tío Jesús Carranza. Bueno, pues ahí tenemos a la familia de Jesús Carranza. Hemos venido a visitar la tumba de él porque hace unos días murió y no pudimos estar en la vela por otras enfermedades. Así es de que no nos pudimos hacer presente. Pero hemos venido a visitar la tumba de Jesús Carranza para todos los amigos que lo conocían a él. Él vino a quedar por acá, por el lugar de Santa Rosa. Aquí por la zona de San Salvador. Aquí por la zona de San Salvador. Bueno, pues ahí tenemos a Riberita. Sí, el Epe. Está poniéndole flores al hermano. Ella es sobrina y él también. Él es el hermano mayor. Bueno, solo yo no me puse la mascarilla. No lo conocía. No lo conocía, dice Mauricio. No, dice el don Máquena. No, dice el don Máquena. Ajá, pero ya que hundido está. Con él no lo conocíamos, lo conocíamos con el otro hermano. Ajá. Con él, con él, con él, con él, con él. Ajá. Bueno, pues, Riberita, ¿cómo se siente haber venido a ver la tumba de su hermanito? Bueno, me siento ponernado porque me alegra que he venido a ver la tumba, pero sí al mismo tiempo me siento triste porque no asistí ni a la vela ni al entier. Exactamente. Vea, entonces, pero siquiera, esto lo hemos venido a hacer. Y, primero Dios, que el Señor lo ha perdonado porque reconcilió con él y es la esperanza de todos nosotros. Así es, por aquí tenemos a doña Marina, viuda de Carranza, lamentamos lo que le pasó, que la dejó solita mi tío Chus, pero es cosa que todos llevamos, es camino que todos llevamos. Así es de que mi sentido pésame para la familia Carranza también, que va a ver este video, y para doña Marina también. Yo también quiero decir algo, le agradezco en gran manera a la esposa, a la cuñada Marina, que lo asistió hasta la última hora. Y de eso toda la familia, de parte de toda la familia, yo le doy el agradecimiento porque sufrió juntamente con él. Y a Dios, gracias, ella quedó con vida para seguir luchando. Así es. ¿Cómo le dices, Chán? ¿A quién? Culturas, tradiciones y más. Es un logo verde que ahí alrededor tiene el letrero. Bueno, pues así es como nos vamos despidiendo acá de mi tío Jesús Carranza. Gracias a Dios también por permitirnos poder venir hasta acá, a Ciudad Arce, en donde fueron depositados sus restos. Así es de que también, pues agradecerle a todos los que estuvieron con él hasta en el último momento. Y por apoyar a su esposa, viuda de Carranza también. Y por aquí les dejamos estas imágenes también de la tumba de Jesús Carranza, que en paz descanse. Y fuerza y resignación a la familia Carranza y a los amigos de Jesús Carranza.